¿Pedro Infante era diabético? No. Bueno, es como todos, yo recientemente tuve un análisis que era más frecuente que antes, y te sale, si pasas ya de los 100, ¿qué hubo le, no? Si, 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 si es qué hubo le, ya, este, a cuidarse cualquier, este, tipo de alimentación, o mucho trago, o mucho azúcar, ¿no? Lo que pasa es que alguna ocasión él salió elevado, elevado quiere decir de, digamos, 115, 120, Si, en el medio, ya tenías algo de, entonces, a bajarle las grasas, a bajarle la carne, a bajarle a los azúcares, él no tomaba, que era una gran ventaja para Pedro, pero no era una gran pleta, era una persona sana, muy sana. ¿Pedro Infante era diabético? No. Y por ahí, ya, 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 ya. ¡Pedro Infante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Aplausos